Catamarca no es un lugar solo para conocer en Semana Santa, podés ir en cualquier época del año. Lo vengo diciendo hace tanto tiempo, tengo la enorme fortuna de recorrer el país. Y siempre lo he dicho, ahora, por supuesto, desde hace un tiempo a esta parte, se está haciendo un trabajo muy interesante a nivel turístico, ahí la tenés a Soledad Soria, que la tenemos en línea de directora de promoción turística de Catamarca. Se viene trabajando intensamente, pero durante mucho tiempo esto no pasaba. Y a mí me ocurría que yo caminaba por distintos lugares, iba por las rutas catamarquenias, y yo digo, esto es un paraíso. No entiendo cómo esto no tiene el valor turístico que tendría que tener. Y gracias a Dios se viene trabajando desde hace un tiempo a esta parte, insisto, en mostrarlo primero a los argentinos y al mundo todas las bellezas que tiene Catamarca. Así que la tenemos a Soledad Soria en línea. Soledad, qué placer. Escuchate, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Mucho saludarte, Gustavo. Y a vos y a toda tu audiencia. Pero seguramente coincidís en esto, ¿no? Es tan linda tu provincia, es tan bonita. Qué orgullo. Tiene tanto por recorrer. Qué orgullo que me digas vos, porque yo vivo orgullosa todos los días. Claro, pero... Me encanta que todo el mundo tenga la posibilidad, como vos, de haber recorrido y de conocer. Y todavía me falta, mirá que he ido por trabajo de un lado para el otro, no he tenido la posibilidad de ir turísticamente, siempre por trabajo que siempre tenés un ratito para ir a conocer. Sí, sí, sí. Pero desde la ciudad hasta cada rincón, es maravilloso los lugares con los que te podés encontrar, quizás recorriendo 100 kilómetros. En 100 kilómetros, en una ruta catamarquenia, te encontrás con 2.000 paisajes. Sin duda, como dice su blog, el hermoso por natural esto. Llegás a Catamarca y la verdad que te enamora y te impacta todo lo... Y siempre quedás corto, ¿viste? Con el tiempo y siempre querés volver, querés volver y toca estar en contacto permanente con experiencias, con diferentes turistas y con gente que viene aquí a visitar, a veces por campañas y por ese trabajo que nos toca hacer, de promocionar justamente a veces en una campaña. Y la verdad que vienen los chicos a trabajar y después dicen, queremos volver, queremos volver, pero te voy a llamar porque quiero tomarme una semana y venir a recorrer. Es que ese es el tema, vos sabés que ahí está. Por supuesto, en tres o cuatro días podés recorrer cosas muy bonitas, pero te quedás con ganas. Yo creo que Catamarca, en un plan lindo, no sé qué opinás vos porque sos la especialista, pero en un plan lindo de conocer básicamente, de llevarte una linda foto de experiencia catamarquenia, necesitas mínimo una semana. Sí, es el tiempo ideal. Una semana es el tiempo ideal, una semana a diez días, por una cuestión que tenemos también de las distancias, ¿no? Porque como voy a decir, nosotros tenemos diversidad de oferta en cuanto a paisaje y demás. O sea, acá vos te podés encontrar con todo lo que quieras. Viste, tenemos puna, tenés yuga, tenés volcanes, tenés desiertos, tenés termas. Y después en la parte del este ya tenemos, viste, todo lo que es verde, ríos, diques. O sea, tenés diferentes atractivos y obviamente lo que es el Valle Central y Capital, todo lo que es nuestro patrimonio histórico y demás, con diferentes ofertas culturales, y lo que es turismo gastronómico, cultural y demás. Pero, o sea, para entretenerte y para hacer, tenés lo que busques. Pues, obviamente que cuando hablamos de toda la zona del oeste, cuando hablamos de volcanes, el campo de nuestro, este, posicional y reconocido y muy elegido campo de Piedra Pómez, y bueno, ahora que estamos con el Balcón del Pisis, también que está siendo muy, muy visitado últimamente, ha sido muy viralizado a través de las redes sociales, y la verdad que estamos teniendo muchísima demanda con uno de los productos de estrella de Catamarca. Así que, bueno, muy felices, muy contentos, porque de a poco se está viendo el resultado. Muchas gracias por tu palabra también del principio, donde se reconoce el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, de tratar justamente de posicionar a Catamarca entre los destinos más elegidos del norte, y de tratar de ir de a poco, año a año, aprendiendo y subiendo un poquito la vara, y apostando más, obviamente, a esta pasión que es el turismo, y que nuestro sector turístico cada vez pueda, obviamente, celebramos la mejora en la calidad de servicio, que es algo que también se viene trabajando permanentemente, en capacitación, en apoyo, en formación, en trabajar de manera conjunta y firme con nuestro sector privado, y tratar de ir forzando y mejorando, obviamente, todo lo que es la oferta turística para todos nuestros visitantes y turistas que eligen año a año, temporada a temporada, Catamarca, y algo muy importante que también mencionaste, que es romper la estacionalidad, que no solamente se pueda trabajar en estas fechas o fines de semana largos, obviamente, temporada de vacaciones de invierno o vacaciones de verano, que ya, gracias a Dios, estamos posicionados, y gracias, obviamente, a este trabajo que se viene haciendo con el sector privado, de ir, y los municipios, por supuesto, que los municipios en cada lugar también apuestan al turismo y van haciendo los trabajos necesarios y profesionalizando, mejorando siempre la calidad de servicio. Soledad, ¿cómo te va, Rolva? que te saluda. Vos sabés que mientras estás hablando, aquí en ecomedios.com, estamos viendo unas bellísimas imágenes de Catamarca, que junto a tu maravillosa tonada, uno escucha y disfruta, y disfruta mucho, y te asunta también en lo que decís, la pasión, ¿viste? Cuando uno quiere lo que vende, lo vende mejor, ¿no? Porque, y saca el verbo vender y empieza a poner recomendar, que me parece mucho más apropiado a lo que estamos escuchando. Vos sabés que has nombrado cosas y vos, como alguien que conoce, quiere, disfruta de Catamarca, digamos, ¿cuál es tu top five? ¿Cuál serían los cinco sitios top? Porque hablaste del campo de Piedra Pómez, yo realmente no tengo plaza de conocer Catamarca, esa es la verdad. Hablé con mi mujer, que sí estuvo, y me dijo que ella flasheó con, y se volvió loca con la cuesta del Portesuelo, con el volcán Galán, hay una ruta de los seis miles, que no sé qué es, me dijo, no, ese es un lugar hermoso. ¿Cuál es el top five, o qué nos recomendarías vos, más allá de que seguramente son muchos los lugares, pero seguramente en tu corazón hay cuatro o cinco que están primero, ¿no? Sí, bueno, yo te recomendaría, como vos decís, todo. Los que recorrió tu señora, los felicito, porque es un muy buen recorrido, tuvo muy buen día turístico. Bueno, yo sin duda arrancaría aquí por Capital, por supuesto, conociendo un poquito de lo que es nuestra historia y nuestra patrimonio cultural en Catamarca, y de ahí obviamente trataría de recorrer la dualidad de nuestro paisaje en cuanto a conocer un poco primero lo que es el verde, nuestro Valle Central, y Ambato, que tenemos los destinos de la Junta, el Rodeo, Pacilín, la Puerta, donde encontramos hermosos ríos y diques, donde podemos pasar una tarde hermosa, mientras empalmamos para el lado del oeste y podemos recorrer estos lugares que vos mencionaste, yo a lo que recomiendo es el Balcón del Pisi, hacer esa experiencia, de ir, de hacer un tentempía allá mismo, disfrutar ese hermoso balcón como bien está vendido el producto, donde se ve una imponente belleza que no se la puede describir con palabras, hay que vivirlo, en esta cuestión de vivir las experiencias, la verdad que es algo fabuloso que ahora el turismo se vende justamente a través de la experiencia, entonces esta recomendación a través de las diferentes plataformas y las redes sociales y demás, es lo que hace que el turismo justamente crezca año a año y sea tan elegido, digamos, nos acompañe, digamos, esta oferta, porque son los mismos turistas los que recomiendan y los que se ayudan entre ellos mismos para poder planificar los viajes y para poder optimizar obviamente el tiempo y qué hacer de que esta experiencia de viaje sea muchísimo más placentera. Volviendo del Balcón del Pisi, pasamos obviamente por Cortadera, el Paso de San Francisco, donde tenemos un hermoso hostería ahí, que nos esperan con un pastel de papa, muy recomendado, que no puede ser que el turista se vuelve de la alcón del Pisi. Ahora que estamos cerca del mediodía, Soledad, no, no me das. Es increíble, cuando vengan los invito que pasen por la hostería de cortadera en cualquier horario, siempre tienen el pastel de papa en el horario que sea. El pastel es impresionante, lo he probado ahí en Catamarca. Y otra cosa que le da que es increíble viste que los tucumanes y los salteños se pelean por quien tiene la mejor empanada. Ojo, que yo he comido empanadas catamarqueñas que te, Dios mío. Hay un lugar en Capital que las venden en Porvedor y Arenales que las recomiendo, empanadas catamarqueñas, son una maravilla. Es lo más cerca que estuve de Catamarca, lamentablemente. Muy bien, muy bien, bueno, te esperamos pronto, ojalá que puedas venir. Bueno, sin ir más lejos, ahora tenemos la fiesta del Poncho en invierno, que es de las fiestas nacionales, internacionales, más reconocidas, la más grande de Argentina, porque, bueno, la mayoría de los festivales los tenemos ubicados en la temporada de verano, pero nuestro festival es la fiesta del Poncho, que dura 10 días. Recientemente, la semana pasada, se pasó, se definió la fecha, la comunicó con nuestro gobernador, con nuestra ministra, así que va a ser del 12 al 21 de julio, los esperamos a todos a vivir Catamarca en julio, es Poncho, así que los esperamos con los brazos abiertos a disfrutar de nuestro querido Poncho. Sole, gracias, gracias realmente por todo, ojalá nos veamos pronto y sinceramente, le recomiendo a todo el mundo que conozca Catamarca, si sos argentino tenés que pasar por Catamarca, no te podés perder ese paraíso tan lindo, y además con muy buena gente, esto ahí incluye a todo el país, pero las bondades del pueblo catamarqueño es gente hermosa, realmente gente, gente muy buena. Esa es una de las cosas que destacan mucho en los turistas, la calidez del catamarqueño. Exactamente, exactamente. En cualquier rincón que ustedes recorran siempre van a encontrar un catamarqueño cálido que los acoja, que les guste a todos y que sean siempre muy bienvenidos. Gracias, Solea, abrazo enorme. Un beso grande, gracias. Un abrazo, que estén bien, hasta luego. Chao, chao.